Buenas tardes otra vez, señores telespectadores. Ahora ya viene el plato fuerte de este extraordinario festival de homenaje a los campeones del mundo de paleta de cuero y pala corta. Y ahora ya ha llegado el partido grande en el que van a jugar los campeones del mundo vigentes, que han ganado el título hace nada más que 10-12 días en Biarritz, en Francia. Campeones del mundo de paleta de cuero y campeones del mundo de pala corta. Vamos a empezar. Ahí tenemos en pantalla a Imanol, el zaguero colorado, zaguero vizcaíno, profesional de muchos años del Deportivo de Bilbao y de Mirivilla y actual campeón del mundo. Un pelotari finísimo. Van a ver ustedes qué manera de enllemar, qué manera de empalar, qué manera de golpear la pelota. Un auténtico portento. Su delantero colorado, Allarra. Un pelotari navarro finísimo también. Menos poderoso físicamente, pero también con un empale precioso que también ustedes van a disfrutar. Campeón del mundo en este caso de la modalidad de paleta de cuero, que no es la que están jugando. Están jugando a la pala corta. Una modalidad muy difícil de la pelota vasca. Una modalidad con una pelota ya una exigencia enorme, como están viendo. La velocidad a la que va la pelota es realmente vertiginosa. Yo tengo que reconocer que aunque yo prácticamente toda mi carrera he jugado a esta modalidad y he sido campeón de España, del mundo olímpico, etcétera, etcétera. Veo jugar a estos chicos y me da miedo la velocidad de la pelota y no puedo evitarlo. No sé si me atrevería ahora a meterme ahí dentro como tantas miles de veces he estado. Y por otro lado tenemos a la pareja, que en este caso es azul, pero sería blanco azul, porque no llevan más que la faja o guerrico azul. No llevan el camiseta azul, que son Baeza y Labiano. En este caso, Baeza, campeón también del mundo de pala corta junto con Imanol. Es decir, están cruzadas las parejas. Y Labiano es el campeón de paleta de cuero junto con Ayarra. Es decir, está jugando el delantero Ayarra, campeón del mundo de paleta, y el Zagheri Manol, campeón del mundo de pala corta, contra el delantero Baeza, campeón del mundo de pala corta, y Zagheri Labiano, campeón del mundo de paleta. Si quieren, les hago un croquis o hacemos un máster, porque la verdad que esto... Daniel, son cuatro campeones, o sea que son muy buenos. Efectivamente. Yo, dentro de un juego extraordinario de todos, yo conozco un poco más el juego de Imanol, porque yo he llegado a jugar con él, porque hay una pelota... Parece que no ha golpeado a nadie, esperemos, porque esto es una piedra, se ha colado por un hueco imposible, un hueco que no existe, pero siempre en cualquier actividad humana hay un minimísimo error. Parece que no ha golpeado a nadie, así que nada, todo perfecto. Si la van a echar... Efectivamente. Intentarías mil veces tirar la pelota ahí y no lo conseguirías nunca. Y sin embargo, en una vez, pues ya ves. Así es la vida. Bueno, pues vamos a ver un gran partido en este frontón, que tengo que decir, José, que es el frontón de tu pueblo, que inauguramos en aquel festival, que jugamos tú y yo en el 77, pero que realmente que la inauguré fui yo, porque ya sabes que entonces se jugaba primero el partido para la corta y después la mano vuestra, con lo cual, aunque jugamos en el festival, tú a mano y yo a para la corta, el primer partido fue a para la corta, con lo cual, el primer partido oficial de este frontón fue a para la corta. Y tuve yo el orgullo de ser yo uno de sus intervinientes. Te invitamos porque sabíamos que ibas a llegar lejos. Y lo feliz que he sido yo siempre en este frontón y en este pueblo. Yo creo que estoy muy agradecido de que hayan traído a este pueblo este partido, porque es lo mejor, lo mejor de aficionados. Se está convirtiendo en el pueblo de referencia de la herramienta de La Rioja. En este momento hay un semillero de pelotaris de pala enorme y la verdad es que es de agradecer que en una modalidad que cuesta, que está costando mantener, después de una época dorada, ha habido un pequeño bache y tal, pero está volviendo otra vez la herramienta por sus fueros. Ahora, en un pueblo, aquí somos 3.000 y pico habitantes, pues hay unos 30 chavales que juegan a pala. Ya, pues bueno, como el que juega el primer partido. Oye, pues tenéis un 1% de la población jugando a pala, ¿eh? Y hay gente... Ojo, que como estapolemos eso... Y aparte, aparte de los chavales, que es lo que interesa, ¿no? Para que jueguen. Pero están haciendo campeonatos de goma, gente mayor... Bueno, mayor. Bueno, pues mira, tenéis que conseguir lo mismo que han conseguido en el pueblo de nacimiento de Baeza, del delantero que juega de blanco-azul, ¿eh? Que es de Castilla y León, del pueblo segoviano, de Vallelado. En ese pueblo, creo que durante muchos años ha habido la mayor concentración de jugadores pelotaris de pala del mundo. Porque en un pueblo de más o menos 900.000 habitantes había entre 50 y 60 pelotaris de pala. O sea, andamos con el 5 o el 6% de la población jugando a pala. Y nosotros con el 1, bueno. Pero hemos empezado hace pocos años. Sí, efectivamente. Pero bueno, oye, vosotros lleváis una marcha meteórica. O sea, que poco a poco... la presentación de estos grandes palistas. Continúa de juez nuestro amigo Diego Belandia, pelotario de pala riojano. Se ve contentos a los protagonistas. Muy satisfechos de su reciente triunfo. Es para estarlo. Los cuatro campeones del mundo. Modalidades muy difíciles. ¿Colorado? Modalidades con muchísimos, con muchísimos contendientes de mucho nivel. Un nivel altísimo de competición. Baeza y Manol ganaron a... O sea, y Manol... Eso, Baeza y Manol ganaron a Argentina, la Argentina de Justo. Un pelotario ya histórico. Un número uno de la historia. Madre mía. A Yarra y la Viano a Paleta ganaron a Francia. Una pareja durísima de los franceses. O sea que... Ojo, ¿eh? Realmente tienen estas dos parejas un mérito enorme en el triunfo que han conseguido. Porque últimamente se estaba resistiendo a la pala española en el Mundial, ¿eh? Últimamente ha habido triunfos mexicanos, ha habido triunfos franceses, ha habido triunfos cubanos, bueno, argentinos, en fin. Ha habido triunfos de otras naciones que nos quieren quitar la supremacía histórica de España en la pala, ¿eh? Pero estos chicos han conseguido recuperar lo que hacía años que no se conseguía. Parejas de pala corta y paleta con triunfo español. Aparte, hay que reconocer que está subiendo la pala ahora muchísimo. Saca Imanol, empieza el partido, buena, buen saque de Imanol, dos empales preciosos, oh, qué golpeo da gusto ver esa extensión de pala. Muy bonito. Muy bueno. Increíble. Ay, mira. Un golpe precioso del delantero Baeza encima de Chapa pero saliendo como una bala. Imposible para el delantero Ayarra esa pelota. Ahora saca Labiano, un gran especialista de paleta de cuero, no tanto en pala corta, aunque también es un gran pelotari. Vamos a ver qué tal saca. Y zurdo. Y zurdo también. Los zurdos tienen bastante ventaja a la zaga. Cómo le das, qué tranquilidad. Qué tranquilidad, qué empale, qué manera de enllemar y de gozar de cada uno de los golpes. Ay, madre. No ha podido a Yarra con esa pelota. Hasta que le cojan un poquito. Sí, sí. A ver, la pala corta es una modalidad muy difícil. Los partidos no se entra tan fácil como en paleta. Siempre hay unos pequeños, hay unos impases, unos pases primeros. De cierto, pues las parejas se estudian, cuesta empalar, cuesta entrar en calor. Vamos a ver. Buen palazo, difícil lo ha resuelto, venía con muchísimo efecto. Muy buen palazo. Vamos a ver cómo le pega el aviano. Buen palazo, precioso empale de Zaguirio y Manol. Muy bonito también el aviano. Cómo suelta la pala y Manol que da gusto verlo, la verdad. Ah, ha gozado en demasía de ese golpe. Y empala el que goza demasiado, se le va al colchón. Limpia las telarañas, ¿verdad? Sí, pero fíjate que el ando muchas veces es difícil. Es difícil, muy difícil. Son grandes especialistas, ¿eh? Vamos a ver. Me encanta. ¡Oh, qué palazo tan bonito! ¡Ay, ay, ay, la saca muchísimo. Muy buena los dos. Y ahora va a levantar y vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Casi resuelve una pelota que venía endiablada cayendo desde el cielo con un efecto cambiante. Como les decía yo en broma a mis chicos cuando les entrenaba, efecto helicoidal adverso, con lo cual, es decir, el efecto imposible, ¿eh? Imposible. Vamos a ver cómo saca el Zagueri y Manol. Otro extraordinario saque, muy bonito. ¡Oh, qué empale tan bonito! Con la derecha no es lo mismo, no se puede tener todo en la vida, el que tiene una gran izquierda y en pala de lujo con la izquierda pues tiene menos derecha. Una de las cosas que hay que disfrutar de esta modalidad es el claqué de la pala, ese sonido especial de esta modalidad, clac, clac, pala, pala, pared, es una maravilla, una maravilla. Los telespectadores lo disfrutarán pero en directo es algo difícil de olvidar, ¿eh? Es una sensación, una auténtica sensación que recomiendo yo a todos los telespectadores. No es fácil ver partidos de pala pero los hay y están a disposición de todo el mundo. Cuando vean ustedes que hay un partido de herramienta que fue a La Rioja contra Navarra, contra tal, vayan ustedes a Fontón porque van a disfrutar de un espectáculo inigualable. Otro saque que va a hacer Imanel, Imanol, que está demostrando en estos pases iniciales una categoría extraordinaria de pelotari. Buah, qué bonito. Con qué sencillez resuelve pelotas muy difíciles. Otra igual. Ay, 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 no, imposible, imposible. Hasta a punto de llegar. Me gusta muchísimo ese gesto técnico del delantero Baeza como echa la pala hacia adelante para resolver pelotas imposibles. Ahora, el Imanol, el Imanol, hay que reconocer que es el que menos se mueve y el que mejor colocado está. Claro, tiene un oficio enorme. O sea, no solo en pala de lujo, eso ya desde niño porque yo le he visto jugar con 18, 19 años y era ya un prodigio de empale, pero es que ha cogido un oficio espectacular. Menudo saque. Buah, muy meritorio resto del zaguero labiano que ha sido capaz de poner encima de chapa una pelota que era casi imposible, que era imposible, la ha cogido en el suelo que eso parecía misión imposible y mira, la ha rascado y ha tenido triunfo, ha tenido premio. Qué bonito golpeo de Imanol, increíble. Además, no es que no se maneja. Está colocado cada vez que bota la pelota, mirad, sin moverse. Muy buena. Qué palazo nos ha de parar ahora, Imanol. Qué fallo de Baeza. Eso es un fallo, sí. Eso es un fallo porque esa pelota venía normal para haber sido incluso tanto suyo, si lo hubiera golpeado con violencia o con acierto, pero la ha fallado. la pala tiene esto, va todo tan rápido que es difícil pensar. Al saque otra vez Imanol, vamos a ver. Buen resto, muy buen resto de Baeza. Vamos a ver qué hace el zaguero labiano. Bonito golpeo, difícil para el delantero Ayarra. Muy violento, imposible prácticamente de controlar esa pelota. Salida endiablada de la pared. Ha golpeado muy fuerte delantero Baeza y no ha podido hacer la de Manoli. Muy bien. De momento vamos viendo tantos muy bonitos. Lo que pasa es que sí que es cierto que esta modalidad es más difícil que la paleta de cuero y se nota. Y se nota en que el espectáculo no es tan sencillo de entender por la dificultad de la propia modalidad. Qué bonito golpe. Espectacular, señores y señoras. Eso que han hecho estos dos especialistas es muy difícil. Vamos a ver el zagero labiano. Vamos a ver Imanol. Ahí fuera. Se le va fuera, se le va fuera, se le ha empechado. Venía más tocada de lo que él pensaba. Ha querido soltar el brazo y tenía que haber sujetado. Se ha confiado. Le quiere dar una velocidad tremenda y alguna hay que sujetar. Sí, esa tenía que haber sujetado porque esa pelota venía muy tocada. Muy bonito golpeo también. Se coloca muy bien Baeza al golpeo. Hay esas pelotas que tocan pared. Qué difíciles son. Hay que tener una izquierda prodigiosa. Y va como caída. Sí. Y estos chicos tienen buena izquierda pero no tan buena como la derecha. Vamos a ver. Buen saque. Vamos a ver Imanol. Muy bonita. Qué bien ha flexionado. Un gran palazo. Qué pelotazo. Vamos a ver cómo resuelve el rebote. Ahí ha fallado. Los rebotes de pala corta no son como los de paleta. Estos entrañan mucha dificultad. La pelota pesa más. Pesa muchísimo y viene con muchísima carga de atrás y esa pelota viene que si no la pillas en el momento perfecto incluso de su propia circunferencia de caída no hay manera de llevarla buena. Buah, qué palazo. Eso ha sido un prodigio. Señoría. Ha sido un pelotazo maravilloso. Ha ido a tierra de nadie. Cómo ha extendido brazo. Cómo ha emparado. Cómo ha ido a tierra de nadie. Un auténtico espectáculo. Buah, empieza a coger ojo que empieza a coger carrería con el saque con el saque y esto puede ser muy bueno muy malo para la pareja contrario. Buah, otro palazo precioso. Empieza a tocar de verdad a ver cómo se echa patas. Otra vez otro pelotazo elegante. Hay que buscar ahí el delantero hay que buscar ahí y si no esa pelota no se puede dejar al zaguero. Se le ve contrito y cari acontecido al delantero colorado porque sabe perfectamente que esa pelota hay que entrar como sea. La tienes que fallar tú delantero. No puedes dejar que la falle el zaguero. Si entras tú hay una opción. Si la dejas atrás no hay ninguna. Nos está gustando mucho el imán pero 10 por 6. Sí, sí. A ver, es que el delantero no están haciendo nada mal. A ver, Laviano son pelotar y segurísimo y Baeza es un artista de la modalidad. Fíjate tú qué palazo que eso es muy difícil volverlo. ¿Cómo lo ha llevado? De hecho, en este momento la diferencia se está produciendo particularmente en los cuadros delanteros. Está dominando los cuadros alegres totalmente Baeza al delantero a Yarra y esa es de momento la causa de la marcha del partido. Atrás los dos muy bien y Manol es el más elegante pero también Laviano está haciendo un gran partido. Está sujetando pelotas muy difíciles. A ver, qué golpeo. Sí, pero mira qué respuesta le da a Baeza ese golpeo de Manol. Con qué tranquilidad le da. Sí, eso va muy difícil. ¡Oh! Perfecto. Chicxac perfecto. Inapelable. Muy buena. 12-6, están cogiendo una ventaja considerable. El partido es a 40, pero bueno. Pero es mejor empezar 12-6 ganando que 12-6 perdiendo. Todos lo afirmamos. ¡Qué bonita por la pared! Muy bien sujetada. Vamos a ver. Entra otra vez Laviano. Muy buen pared. He tocado demasiada pared. Cuando los zagueros zurdos pegan mucha pared se va al ancho. Es inevitable. Eso es la ley física que rige el frontón. Y no hay quien se sustraiga a ella. Así es. ¡Ay, qué mala va esa! ¡Ay, qué mala va esa! A veces en pala es mejor darle regular que bien. Porque si le das bien te están esperando. Le das regular o mal y te dice me cago en día. Va a trancas y a barrancas al sitio de nadie. Está al lado regulero el delantero colorado y mira, ha ido al peor sitio. Saca otra vez y Manor. Vamos a ver. Nos va a delitar con ese saque. ¡Precioso! ¡Precioso! Una devolución. ¡Qué pena! Cómo ha picado para arriba pero ha sido una devolución maravillosa. ¡Qué empale del delantero Baeza! ¡Buah! Espectacular. Espectacular. Vuelve a la carga el zaguerio y Manor. Vamos a ver. Muy bien. Se cuadra el zaguerio y Manor. Palazo muy bonito. Muy bien sujetado por Baeza. Nayarra no ha sido al todo bien pero muy bien muy bien empalando a Labiano. Muy buena. Mejor palazo de Allerra hasta el momento. Vamos a ver. Muy buena. Sujeta un palazo. Vamos a ver, Imanor. ¡Ay! ¡Qué difícil va a ser! Muy bien, Labiano. Vamos a ver. ¡Oh! Muy bonita. ¡Qué artista! ¡Qué dominio! ¡Qué delicatese! ¡Qué disfrute el público! ¡Qué goce para el público! Señores y señales. ¿Cómo ha tocado sin riesgo con arte y 100% de resultado? No podía fallar y a tanto directo. Maravilloso. Muy maravilloso. Y es curioso. Lo que más fácil parece más difícil es. ¡Qué difícil es hacer lo que acaba de hacer y con lo que nos acaba de delitar Baeza! ¡Qué difícil! Observen otra vez nada más que parece. ¡Qué dominio de la pala! ¡Cla! ¡Perfecto! Ese gesto técnico muy poca gente ahora y antes ha sido capaz de hacerlo. Tenía que haber entrado el zaguero colorado que esos saques votan en el 6,5 o 7 menos cuarto y dejas a tu zaguero prácticamente con el culo en el rebote y eso no puede ser. Ahí hay que entrar. Igual que ese. ¡Ay, ay, ay! Es que... ¡Bah! 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 ¡Qué gol! Palazo tan bonito. Está jugando Baeza que es un placer. Muy buen palazo de Ayarra ahora. Ese... ¡Muy bueno! Tiene un rebote enorme el zaguero labiano. Muy bien Baeza otra vez golpeando. ¡Oh! ¡Cómo andaba esa pelota! Ha tocado suelo. Iba con el toque con el efecto ¡Qué pelota! Se nota que son campeones. Se nota que son campeones. Nadie es campeón por nada. Siempre hay una razón. Lo están haciendo muy bien. No hay casualidad. No hay casualidad en esto. Todo campeón del mundo detrás de un campeón del mundo siempre hay un campeón del atari. Es inevitable. Y aquí se está demostrando. Está claro. Muy bien. Muy bien. Labiano entra de ataque. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mala, mala! Otra vez ya va dos ahí. Va a tener que rectificar ese golpe. Va dos veces ya que se le ha escapado. Y no se puede dar estas ventajas a esta pareja que esta pareja colorada es muy peligrosa. Y cuando vas tú con el viento a favor no puedes dar estas ventajas y estos regalos porque pueden venir luego tiempos malos. ¡Oh, qué golpe tan bonito! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Labiano Está sujetando pero muy bien. ¡Ay, ay, ay! Menudo passing que ha metido sin querer a Yarra porque evidentemente no lo ha tirado. Le ha dado mal pero le ha dado mal pero ha ido con velocidad y al sitio malo. Si es lo que decía antes es mejor darle regulero que perfecto. Si le hubiera dado perfecto hubiera ido por toda la pared y le hubiera dado opción al contrario. Pero como le ha dado oh, que tanto más bonito que se hace tan bonito pero ojo que que resto de defensa muy bien. Bueno, impresionante el intercambio de golpes impresionante, ¿eh? Impresionante. ¡Ay! Vaya destiempo tarde cuando se mete la pala tarde la pelota siempre va a la derecha. Es inevitable. Se la ha dejado caer demasiado y eso no tiene solución. En pala o le das perfecto o es fallo. Ahora están están dialogando para ver esos fallos. Sí, claro. Este fallo sí que no tiene para un delantero de esta categoría estos fallos no debe permitírselos. Por otro lado son humanos y por tanto disculpables, ¿eh? ¡No, vamos! ¡Ay, ay, ay! Ya, pero esta es más complicada. Esa se ve obligada a entrar en una pelota muy comprometida a la izquierda le entra con violencia para no para no entregar la pelota y se le va afuera. Bueno, se puede admitir. Vamos a ver cómo muera. ¡Qué, qué, qué, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué palazos! ¡Qué palazos! ¡Qué palazos! ¡Qué palazos de Imanol! Disfruten ustedes de este espectáculo de la pala. Esto es algo único. ¡Qué dos palazos nos ha delitado! Y sobre todo en un estilo elegancia. Porque es que un buen partido de pala como un buen partido de malo. Es un ballet. que los pelotaris se mueven de forma grácil y armoniosa alrededor de la pelota. y es lo que estamos viendo hoy. Muy buen palazo de Ayarra. Hoy es a venir difícil pero la resuelve. Gran rebote de Laviano. Otro palazo espectacular. La vuelve a meter a buena. A ver qué hace de Ayarra ahí. Se le ha quedado hay que hacer más ahí. Ya te has vendido. Pero bueno, vamos a ver. Laviano tampoco le ha dado mucho. le da opción para Ay, esa va a ser también. Buena. Ay, qué buena. Has intentado has intentado blandear y esa pelota necesitaba fuerza y darle fuerza. Cuando la pelota viene tan rápida y tan sesgada y tan escupida porque le había dado un bote pronto de izquierda no puedes andar con esas exquisiteces. Hay que soltar. Hay que soltar porque si no te puede pasar eso. Y encima queda un poco extraño ese golpeo. Porque desde el punto de vista del público dices, ¿qué quería hacer, verdad? La verdad es que... Vamos a ver, saca Imanol. Ahora es elegante dándole. Elegante como ninguno. Vamos a ver a Yarra, hay que entrar ahí. Vamos a ver Labiano. Golpeo muy bonito también. Tiene que entrar al delantero. Muy bien golpeado. ¡Oh, qué golpe también de... ¡Oh, qué golpeo tan bonito! Vamos a ver cómo se cuadra se cuadra Imanol y suelta. Muy bueno. Bueno, qué revolución de Baeza. Muy bien Labiano. Está demostrando un nivel a para corta espectacular. Pero es que eso era imposible. Tal y como le ha dado a Yarra, ha votado y la pelota iba a dos metros y pico, a dos metros largos de altura. Y a ver quién resuelve esa pelota. Imanol, que mide casi dos metros, a lo mejor sí. Pero Labiano, con su metro 70 o 70 y algo, es más complicado. También la altura cuenta. Sí, es que tiene una altura. Hombre, muy buen resto de Baeza. Otro golpe. Espectacular. 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 Pues mira, que llevaban aquella ventajita los azules. Ha pegado esos dos golpecitos tontos que se le han ido a Labiano de pared izquierda afuera. Hemos comentado que no se puede dar esos regalitos. Y mira, 16-17. Esto se ha puesto ya... La verdad, tío. Buena. Buena. Y esa va... Y esa iba muy difícil. Y tenía que entrar porque esa pelota votaba en las inmediaciones del 7,5 y se hubiera puesto arriba del todo ahí en el 11. No sé si tenía opciones Labiano de volver esa pelota. O sea que tenía que entrar ahí Labiano. 17 iguales. Máxima igualdad en un partido extraordinario. Eso pasa así. Tiene que tener cuidado Imanol al igual que le pasaba Insousti segundo en el primer partido. En el momento que sueltan un poquito brazo se les va a pasar porque hay mucha fuerza ahí. Hay mucha fuerza en ese brazo. Y luego el Frontis también tiene una salida muy... Bueno, hay que entrar ahí como sea. No está mal, ¿eh? Ay, 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 ay. Eso va a ir muy... ¡GOLO! ¡Qué palazo! ¡Qué pelota! ¡Qué rebote ha devuelto! ¡Qué mérito! Ay, no está mal empalado pero va al peor sitio. No está bien empalado pero se está especializando a Yarra. Ha pegado 4 o 5 palazos. Sin que vaya la pronta 100% bien enllemada pero mira, han ido a un sitio imposible, ¿eh? También tiene su mérito. También tiene su mérito. La ha colocado en un sitio imposible. O sea que no solo vamos a valorar el perfecto empale, también la efectividad. Ahora descansan los pelotarios en el 18... Oye, igual que antes, en el 18-17. Ah, claro. No, antes ha sido... Sí, 18-17, lo mismo. En el 18-17 también han descansado en el anterior partido. Lo que pasa es que el otro sí van a 35. Esto van a 40. Tenían que haber descansado dos o tres tantos después. Pero bueno, bien. No le vamos a decir nada, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Que se lo merecen. Totalmente. Se están dando un palizón. Sí, pero al igual que los anteriores, aquí no se ve cansancio, ¿eh? No. Aquí se ve pelotaris en perfecto estado físico, muy preparados, dándolo todo y sin ningún... Y sin ningún desgaste en ningún momento, ¿eh? Pero estos... Y aparte, lo que me encanta, eso ha sido ese golpeo que se está ahora reproduciendo, esas dos paredes, que se queden los espectadores con ese golpeo, porque eso es categoría. Ese no. Ese no. Ese no. Ese ya se ve su rostro. Esa amargura, ese rostro, ¿eh? Que le he dado mal, claro. Ya lo ha dicho el compañero que he cuidado. Aparte, para dar tantos maravillosos, hay que dar alguno malo. Y si le diéramos todo bien, 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 no te dé valor, ¿claro? Le hemos dicho muchas veces, como va tan rápido la pelota, tiene que haber más fallos que... El fallo sin evitar una modalidad tan exigente. Vamos a ver, otra vez al Saki Manol, que... que gana 18-17. Vamos a ver. Adelante Manol. Al Saki. Otro Saki precioso. Lo sujeta muy bien el aviano. Vamos. Ay, ay, arra. Ay, ay, arra. Que te has pasado de carrera, te has pasado de frenada, luego has ido para atrás y ya no ha habido manera de recomponer. Se ha pasado de carrera, ¿sí? Sí, es que ha sido... 18 iguales. Máxima igualdad. Vamos a ver el aviano. Parece que cambian de pelota. Algo la han encontrado a esta pelota con la que le han hecho la remontada a los contrarios. Vamos a ver. No, buscan... Buscan pelota. Parece un poquito más seca la pelota. Bueno, también, como es nueva, siempre es un poquito más seca que la anterior. Ahora, cuando se caliente. Sí. Cuando se caliente, luego veremos otra vez. A mí me gusta. Esta más... Parece que suena como más, ¿no? Sí, suena, suena. Ese... Ese... Ese claque que hemos hablado antes. Parafrontis, clac, parafrontis, clac. Eso es una maravilla. Clac, 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 clac. ¡Ah! Pena muy bien. Qué bonito. ¡Oh, qué palazo, eh! ¡Ay! Demasiado molinete, demasiado efecto y la pelota afuera. ¡Qué pena! Una vez que pega en la izquierda, se marcha. Sí, sí. Se disgusta el zaguero colorado, pero bueno, ha entrado bien, se le ha ido por poquito, porque la verdad que el palazo ha sido precioso, pero... A ver si se saque. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Labiano. ¡Ah! Chapa. Una pelota fácil que ha regalado. Tenías la pelota en el siete y pico, tenías que haber hecho daño incluso tanto. Bueno, lo que hemos dicho antes, es que estas cosas se pagan, eh! Sí, sí, sí. Estos regalitos en un partido tan exigente y en este nivel, luego hay que levantarlo, eh! Vuelve a la carga con el saque Imanor. Vamos a ver. Otro saque precioso, elegante, por la pared, espectacular. ¡Qué saque! ¡Qué saque! Pero es que... que es que eso es muy difícil de restar. A ver si echan la repetición se verá cómo se enrosca la pelota otra vez. Se mete en pared izquierda y se convierte en imposible. Es que se convierte en imposible. Muy bonito el resto de Baeza. A ver... ¡Ay! Muy buena. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es muy difícil también, eh! Vamos a ver. Se pone el aviano, le golpea, aire de ayerra, bien entrado, el aviano, muy bien tocado. Vamos a ver Imanol. ¡Ay! No le ha dado tiempo a colocarse, le venía hacia el lado derecho y ese es el lado vulnerable de todos los zurdos, ¿verdad? ¡Qué muñeca, qué muñequeo tiene el aviano! ¡Laviano terrible! Aparte es que tiene un muñequeo que sujeta unas pelotas increíbles porque fíjate tú qué muñeca tiene que eso es un muñecón. O sea, tiene una muñeca de hierro, ¿eh? Además es que no hace más que doblado y sale la pelota. ¡Claro! Porque hay mucha fuerza en esa muñeca. Es otro atleta, ¿eh? Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! Eso no es fácil, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Se mete también. Vamos a ver, Baeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué palazo! Lo que pasa es que va afuera, pero qué palazo. Qué golpe del aviano al sitio imposible, venenoso a tierra de nadie, a los pies de Imanol. Y Imanol ha sido casi capaz de resolver esa pelota entrando algo de pronto, ¿eh? Pero mira, no ha podido. Pero en cualquier caso un bello tanto, ¿eh? Saca otra vez el aviano. Partido igualadísimo. Palazo precioso. ¡Ay, madre! Hay que entrar ahí. ¡Bueno! ¡Menuda derecha! Muy, muy bueno. Allarra la meta otra vez. ¡Ay! Siempre que pega la pared en cierta la línea se va a la lancho. Sí, se ha emborrachado un poquito de pelota el zaguero Navarro, al aviano, porque la ha visto ganada y no se ha acordado de que esta pared hay que pegar muy bajo para que no escupa para afuera. Sí. No se ha acordado de esa característica de este frontón y la ha echado afuera. Pero bueno, y ves, otro regalo que vuelve a devolver a la igualdad al partido. Un precioso saque de Imanol, espectacular. Bien entrado de Allarra, buen golpeo. Hay que buscar ahí. Pero bueno, es que eso se monta muchísimo. Esa pelota tiene mucha más dificultad de la que parece. Tiene que entrar delantero. Tiene que entrar delantero, aunque sea goteponto. El zaguero se le sube a los cielos esa pelota. Y aunque Imanol sea un artista y sea un as de la pala, esas pelotas son muy difíciles. De cada dos vuelves una con suerte. Eso es muy difícil. Otra vez al ataque al aviano. Vamos a ver. Vamos a ver Imanol. Vamos a ver Baeza con ese golpe. golpea muy violento. Baeza muy bonito. El resto muy en palo regular. Vamos a ver Baeza otra vez. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muy bueno. Menudo intercambio de golpe de categoría de los dos. Vuelve a cuadrar Imanol. Palazo precioso. Entra otra vez el daviano. Muy bonito. Muy bueno. Buena izquierda. Hay que buscar aire. Ahí ha salido más de lo... Esa no se ha ido porque no iba... Y por favor, suave. Hoy son muy difíciles. Oh, señorío, señoras, esto es una auténtica delicatessen. Este intercambio de golpes se piensan que es normal, pero esto, señoras y señoras, esto no es normal. Mira, mira, mira. Esto no es normal. Ah, qué pena. Espectacular. Aplaude la concurrencia. Esto, señoras y señoras, esto no es normal. Esto es de una categoría espectacular de pala. Hemos visto golpeo de delantero violento. Buena respuesta del zaguero. Vuelve a la carga al delantero. Vuelve el zaguero. 8, 10, 12 palazos, que eso para esta modalidad es mucho. Eso te digo que al llevar tanta velocidad. Y a esta velocidad, eh. Espectacular el tanto de Baeza, eh. Vamos a ver. Saca su zaguero al aviano. Ay, que fallo. Sí, pero ahí tiene que entrar. Es que, claro, se la mete en un lugar que si no entras a la izquierda en el 6 y medio, esa brota-bota y Manol se le encuentra en el 11 a dos metros de altura. Claro, es que el que está haciendo un gran partido es el aviano. El aviano prácticamente no hay sitio para meter la pala. Pero está sujetando, está atacando. Mucho, 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 mucho. Está jugando a un muy alto nivel. Vuelve y Manol a la carga. Vamos a ver si saque elegante que corre por la pared. Que eso es una maravilla. Un disfrute de la pala. Ha sido pasa, pero qué saque tan bonito. Qué velocidad le da. Madre mía. Me recuerda a los grandes sacadores de antaño. Que cuesta ver buenos sacadores ahora. Hay un nivel de pala espectacular, pero en cuanto a la jugada particular del saque, los saques que hacían los de antaño, este y Manol sí está a la altura, pero no cuesta verlo. Los saques de Zárraga, de mi hermano Juan Pablo, de Garrido, de Araujo, de Recalde, esos saques, cuesta verlos. Lo que pasa que dicen en mi polo, dicen que para jóvenes los llantes y para mayores los llantes. También es verdad. Qué razón llevas. Qué razón llevas. Entonces nos parece que antes, yo cuando hablo de pelota a mano, pues digo, si es que con estas pelotas qué haría Retegui, qué haría el otro, qué haría... Uy, uy. Qué violento, qué tanto más violento, qué entrada de Baeza tan espectacular y ha hecho imposible la devolución de Imanol. Ese palazo es de muchísima categoría y observe dónde ha ido. Al sitio imposible. Hablándolo de antes, Imanol está haciendo unos saques impresionantes. Sí, sí, por eso. Vuelve a la carga Labiano con el saque. Un saque muy efectivo. Muy bien entrado la llarra. Aguanta muy bien Labiano. Vamos a ver, Imanol se cuadra. Otro palazo espectacular de Imanol. Muy bien los dos delanteros. Ahora vamos a ver cómo se cuadra otra vez, Imanol. Toma otra vez. Oh, oh. Señores y señoras, esto ha sido dos palazos, tres palazos de altísima categoría. y el último fallo de Baeta es que ese palazo venía muy difícil. Venía muy tocado de atrás y con muchísima dificultad. Muy bien. Otra vez, otra vez al saque. Nos hacen comentarios los espectadores que salen y entran sobre el nivel de juego de este partido. Está la gente alucinada y disfrutando muchísimo. le ha amparado mal, la primera que ha amparado mal. Fíjate porque ha estado sujetando y alguna que ha fallado ha amparado bien. La primera que ha amparado definitivamente mal. Vamos a ver Imanol. Vuelve con el saque. 25 iguales. 25 iguales. 25 iguales. Ahora tiene que... Oh, qué saque tan bonito. ¿Cómo lo aguanta Laviano? Buen... Ay, eso hay que buscar ahí. Bueno, bueno. Vamos a ver si sujeta a Laviano. Imposible. Ha salido loca la pelota de la pared. Enloquecida la pelota cuando toca la pared izquierda. No había nada que hacer. Se ponen 26, 25 los rojos que están pegando unas rachas de juego muy buenas. Están ganando los tantos con más facilidad aunque el partido vaya muy volado. Otro saque. Otro saque. Muy buen resto. De altísimo voltaje. Buen... Ay, ay, ay. Esa vaya chichado, hombre. Pero... No puede ser. No puede ser. Es muy difícil. No ha salido tan imposible como yo pensaba pero lo cierto es que ha hecho la devolución imposible. Y eso que Laviano es un gran reboteador. Pero 27, 25 ahora mínima ventaja de los colorados que están desarrollando un poquito de mejor juego. Oh, que saque otra vez. Precioso resto. Ay, imposible. Ha botado mal. Ha botado mal pero venía esa pelota violentísima. Ha sido un buen saque. Un buen saque y un buen resto. Y efectivamente. Y no se puede decir más. Ha botado un poco mal. Todo el mundo le ha dado bien incluso muy bien pues ya está. Así es. Esto tiene la pala que cuando uno le da bien cuando le da bien incluso cuando le da muy bien es muy difícil para el otro devolver. Vamos a ver cómo se... ¡Oh, qué palazo de Imanol que es un disfrute para la vista otra vez. Otra vez un disfrute esos palazos que da gusto como estímite brazo como empala en yema como Los Ángeles como estímite la pelota. Está muy bien colocado. Muy bien colocado. Se nota el oficio profesional de muchos años. Es el que menos anda en el frontón y el que mejor está. Claro. porque a los buenos profesionales a los buenos pelotaris la pelota les viene a ellos. No tienen que ir a la pelota. El buen pelotari es imán de pelota. Atrae la pelota. El mal pelotari tiene que andar buscándola y no siempre la encuentra. Una que se está echando encima. Efectivamente que me bota mal que me viene mal que no, no, no. Está bien colocado. Efectivamente. Atrae la pelota y siempre está bien colocado. Esto lo decimos los zagueros de pala profesional siempre dicen de sus delanteros que ellos se dan cuenta cuando el delantero es bueno y está en buena forma. Claro. Porque apenas tiene que moverse. La pelota le viene a él. Siempre está bien colocado y siempre empala bien. Cuando es malo o está en mala forma nunca está en el sitio y siempre le da mal. A destiempo. O sea que descansan, están hablando de, estarán comentando cómo viene la pelota. Es increíble los comentarios técnicos que se hacen los pelotaris. La pala tiene como la mano una jerga propia. Es increíble que los pelotaris hablan entre sí, hablan con unos sobreentendidos que luego es difícil que la gente de fuera no siempre captaría. Tiende, levanta, leva, atrasa, chichar. Hay un vocabulario. Sí, sí, sí. Por dentro, por fuera. Adelanta, no adelantes, pega para abajo, pica. Yo, tú. Sí, sí, sí. Adentro, afuera. Nosotros cuando jugábamos con los grandes jugadores mexicanos, argentinos, aquellos, nosotros siempre estábamos hablando que había que cambiar de táctica con cada uno. Venga, con estos a tocar para la izquierda, con estos para adentro, con estos a la derecha, con estos tal. Y ellos decían, joder, ¿qué dicen estos? ¿Qué dicen? Luego hay que hacerlo. A ver, luego efectivamente, a veces no sale, que es que sobre el papel sale todo de maravilla. Cuando yo me voy aquí, tú te vas allá y cuando yo golpeo aquí, tú me ves allá. Ya, ya. Vamos a ver otra vez al saque, precioso saque. Uy. Uy, muy difícil ese saque. Muy por el suelo, muy violento, difícil de entrar. Se le están marchando un poquito los colorados, se está imponiendo su dominio de momento y Manol, para mi gusto, el más destacado del partido, con diferencia, aunque dentro del buen nivel de los cuatro, está demostrando una categoría de pelotaria espectacular. Vamos a ver, muy bien, Baeza. Oh, muy bonito. Muy bonito, Ayarra. Artista, donde los haya, ha metido un palazo, dos paredes de muchísima categoría, a ver esa repetición, con qué facilidad, con qué facilidad, a una pelota que venía tocada y saliendo, ha metido, sin género alguno de dudas, ha dicho, a dos paredes y ha salido perfecto. Eso va a ir cre... Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, imposible. Ha entrado, Espectacular, espectacular, saque al último centímetro antes del siete, que es el mejor, y una vez que ha entrado, prácticamente hacía imposible la devolución. ¡Oh, que saque tan bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se han defendido muy bien, han jugado muy bien. ¡Oh, eso va muy difícil, eso va muy difícil! ¡Qué bien le ha tocado Laviano, que le ha puesto donde no ha podido entrar el delantero colorado, votaba y esa pelota se iba a los cielos, la ha puesto perfecta, a tierra de nadie. Eso se iba al cielo y pese a la altura y la categoría y la clase de Imanol, nada ha podido hacer frente a un palazo prácticamente perfecto y de imposible devolución. Vuelve a la carga con esa que Laviano, vamos a ver qué nos depara, está sacando muy efectivamente. ¡Ay, qué malabaloso! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, eso es prácticamente imposible. Le ha pillado. Ha pegado un palazo espectacular Baeza a un sitio en el que no puede haber nadie porque no el delantero no llega y el zagrino no le da tiempo y ha intentado Imanol lo imposible. Un bote corrido prácticamente a ciegas pero no era posible. ¡Ay, qué mala va esa! ¡Ay, qué mala! ¡Qué suerte ha tenido! Muy buena. Vamos a ver qué hace ahí. ¡Oh! Qué difícil es lo que acaba de hacer Imanol, ¿eh? Y otra vez vuelve una pelota casi imposible. Bien, pero un poquito más hace falta para ganarle la pala a la pelota de Imanol. Ahora le ha dado un poquito más pero ahora puede entrar a Yerre. A Yerre, perdón, fallo del aviano. Se están marchando un poquito los colorados que en este final de... en esta segunda mitad de partido están demostrando un poquito más de empaque. Particularmente Imanol que es un gran profesional y hoy lo está demostrando. vamos a ver vuelve a la carga vuelve al saque vamos a ver otro saque precioso otro saque precioso que se le amontona completamente al delantero castellano-leonés que prácticamente no puede hacer nada. Bueno, hay que reconocer, Daniel, que además de las posturas que tiene de la figura es que le están dando una velocidad terrible. Mira que se han defendido bien. Muy bien, Ayerre, ahora vamos a ver Imanol. ¡Oh! ¡Cómo suelta el brazo! ¡Qué sotamano! ¡Qué categoría de golpeo! ¡Otra vez! ¡Qué palazo! Una cosa... Bueno, 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 lo que estamos viendo. Eso ya, eso se va a ir. Se va y se va a ir, pero no ha sido fallo, ¿eh? No, 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 no. Han sido un intercambio de golpes, cuatro o cinco golpes de una categoría enorme, ¿eh? 34-29. Ya va a ser un partido competido. Cualquier partido en el que el perdedor hace más de 30 ya se puede considerar un partido que ha sido con una alternativa para los dos. Buscan nuevamente nueva pelota. Estamos en lo de antes. A ver si encuentran esa pelota... ¿eh? Sí, cuadrada. Esa pelota cuadrada. Vamos a ver qué pasa. Oye, que no lo conocía. Sí, sí. Vamos a ver, estamos viendo repeticiones de palazos extraordinarios. Se acerca algún aficionado a los micrófonos y le gusta el imán. Sí, sí, sí. Le gusta muchísimo. Muchísimo. Pero los otros están haciendo una defensa y... Excepcional. Y cuando pueden atacar... Excepcional. Vamos a ver, vuelve el aviano. Eso va... Oh, por dentro. Vamos a ver, es que eso va a subir muchísimo. Mucha categoría el resto. Vamos a ver el aviano. Hay que pegar ahí. No le ha acabado de pegar. No han parado de todo bien. Le da mucho más Imanol. Pero puede entrar Baeza. Ay, ha pegado muchísimo Baeza. Un palazo muy violento que ha salido muy fuerte de pared y se ha colocado en una posición muy difícil. No era fácil esa devolución. No, no, no. Yo más considero error, o sea, acierto de Baeza que error de Imanol. Sí. Y 34-30. Todavía el partido está vivo. Tienen vida todavía los azules. Vamos a ver. Saca el aviano. También otra vez eso se va a subir. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Qué bonito. Qué bonito. Hay que dar un poquito fuerte esa pelota. Esa va bien. Muy bien, Imanol. Oh, eso. Vamos a ver el aviano si le pega la pelota. Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien, Ayarra, eh. A los dos paredes pero iban para abajo. Ahora va a venir violenta. Vamos a ver el aviano. Oh, qué palazo más bonito. Pero también Ayarra espectacular. Muy bien, el aviano. Vamos a ver. Oh, qué bien. Qué intercambio tan bonito. Vamos a ver eso. Lo sujeta. Está tan en su sitio que ni se me... Oh, qué palazo bote pronto. Muy bien, el aviano también. Vuelve a la carga Imanol. Violento. Muy bien, Baeza. Ay, muy fuerte Baeso. Ay, se le ha ido. Se ha vuelto a olvidar de esta característica de este frontón que hay que pegar hacia abajo cuando la pelota cuando se va a tirar a dos paredes porque si no la pelota irremisiblemente se va a la derecha. Pero bueno, por lo demás el tanto quitando este pequeño fallo final que hubiera sido un broche de oro una guinda estupenda de no haber sido fuera. La verdad que un tanto estupendo. Vuelve al Saki Manor. Vamos a ver con qué nos depara ahora un Saki precioso por abajo. Muy bueno. Muy bien sujetado. Otra vez se cuadra. Un golpe excepcional. Vamos a ver si entra muy bien Baeza. Buen golpe de Ayarra. Si saca un golpe muy difícil ahí de la pared. Muy bien Otra vez. Espectacular Baeza. ¡Oh! Qué difícil. Qué difícil. Qué golpeo. Qué violento. Cómo ha salido imposible de rebote. Un gran tanto de Baeza. Está jugando muy bien. Muy bien. Ha empalado perfecto. Y ha hecho ha metido un rebote espectacular y es muy difícil ahí para Imanol devolver esa pelota. Prácticamente imposible. Vamos a ver. Saca ahora al aviano. Vamos a ver. Saca. Se cuadra Imanol. Tendrá que intentar entrar ahí. Vamos. Otra vez golpeando. Golpeando espectacularmente Imanol. Muy buena. ¡Ay! Mala. 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 No ha podido hacer nada. Bueno. Ha metido un golpe espectacular. Buscan la pelota. Parece que no van a cambiar de pelota. Les va bien. Si algo funciona no hay que cambiar. ¿Verdad? Claro que se rompa y en este caso como no han pegado chapas no hay necesidad de cambiar. Vuelve al saque 36-31. Se están poniendo ya en zona bonita para hoy. Difícil. ¡Ay! Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Pero es que iba muy violenta esa pelota y cuando ha cogido pared izquierda eso ha sido imposible de sujetar. 37-31. Se está poniendo ya el partido en franquicia para los colorados. Mucho mérito particularmente Imanol. ¡Oh! ¡Qué palazos! ¡Qué palazos! ¡Qué palazos! Disfruten. Señoras y señoras porque esto no es normal. Parece un palazo normal porque lo hace fácil porque se coloca fácil pero esto no es normal. ¡Qué bonito palazo! Prácticamente con los pies en el 8 y media 9 lo ha puesto en el 9 y media 10 prácticamente a rebote. Un gran palazo. Un gran saque a la pared. Muy bien Labiano. Muy bien Allarra. Palazo terrible. A ver cómo resuelve ese rebote. Muy bien. Vuelve a entrar. ¡Oh! ¡Espectacular! Un artista. Muy buen. Un artista. La verdad que aunque no ha hecho tan buen partido como su rival de puesto para mi gusto Baeza sin embargo ha tenido unas intervenciones decisivas y al final está siendo decisivo en el final del partido también sobre la base de la superioridad en la zaga de Imanol. En la zaga sí. Muy bien Labiano ahora. Muy bien. ¡Ay! Si le hubiera pedido las pelotas de Imanol no sabemos si le ha pedido no hemos podido oír el diálogo entre ellos esa pelota era la del zaguero ¿eh? Era para que entase eso. Eso le está diciendo algo ahora. Sí. O sea que igual se le ha pedido. Pues bueno ya sabes que los delanteros padecemos sordera ¿eh? Iba a decir otra palabra pero vamos a dejarlo en sordera. Sí. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Ay madre! No, pero va buena ¿eh? Sí. Va buena. Muy bien sujetada por el delantero azul por Baeza un gran palazo otra vez muy bien Daviano vamos a ver a Yarra muy bien ¡Ay! ¡Qué difícil! Muy bien otra vez hay que entrar ahí muy bien golpeado ¡Ay! Muy tarde pero bueno ha reaccionado bien Imanol Daviano se le ha metido esa pelota un poco en pared otro palazo espectacular muy bien sujetado por Daviano muy bien a Yarra Yarra un final de partido excepcional ¿eh? Sí, sí, sí Ojo ¿eh? que el final de partido de Ayarra está siendo espectacular ¿eh? Muy bien pues si emitimos un juicio sobre la base de un partido impecable de Imanol el mejor de los cuatro muy bien su rival de puesto Labiano no tiene su nivela para corta en los delanteros si bien en principio parecía que estaba siendo superior Baeza lo cierto lo cierto es que el final de Ayarra ha sido excepcional ¿eh? Sí, sí, sí 40-32 un partidazo y la verdad que es para dar la enhorabuena el aplauso y todo a todos estos grandes profesionales estos grandes pelotarios que nos han que nos han deparado un gran espectáculo la gente está muy contenta señores y señoras han jugado muy bien han jugado muy bien se le ve la felicidad incluso a los derrotados el Imanol el Imanol ha sido otra categoría ha sido un poquito más como se decía cuando yo estudiaba en Bilbao decían otro golpe pues es que tiene un poquito otro golpe vamos a ver si nos tenemos ya le dejo el sí vamos a entrevistar a algunos de los protagonistas aquí se acerca Imanol el gran protagonista del partido se va a sentar aquí siéntate un momentito ponle tú por favor José ayúdale a poner Imanol buenas tardes enhorabuena por todo enhorabuena por el partido enhorabuena por el reciente mundial bueno el partido excepcional ¿verdad? bueno en primer lugar agradecer todo al público y a la gente el ambiente que ha habido y sí la verdad es que hemos empezado igual un poquito dubitativos pero luego al final ya estábamos disfrutando los cuatro habéis peloteado y a gusto muy bien habéis disfrutado mucho ¿verdad? si si os veía fluidos y disfrutando en la cancha y cuando un pelotarín fluye ¿verdad? comunica la grada y disfruta ¿verdad? yo siempre he dicho que aquí si no te diviertes es complicado y hoy al final nos estábamos divirtiendo nos estábamos entendiendo además para nosotros es un partido especial porque nunca solemos jugar cambiados y al final es esa motivación también de a ver si te meto una por aquí muy bien pero muy bien te ha gustado el frontón el frontón vivo ¿verdad? hace un frontón alegre ¿verdad? si del suelo tira pero luego es un frontón noble es un frontón que si estás enganchado y lo conoces puedes disfrutar muchísimo no hace ningún extraño ¿verdad? se ha visto a los cuatro muy bien posicionarse en la cancha has sacado muy bien has disfrutado mucho con el saque si al final ya la pelota se ha puesto caliente y ya empezaba a ponerla más o menos donde quería y es lo que tú dices al final ser un punto noble pues también te permite que aunque sea la primera vez pues sentirte a gusto y posicionarte muy bien pues muchísimas gracias y Manuel por tus palabras y sobre todo por el espectáculo que nos has dado y a seguir igual de bien oye que sigues has hecho un chaval y ya tienes que tener ciertos años que yo te conocí cuando yo me estaba retirando y tú empezabas y tú tendrías entonces 19-20 años ¿no? 17 ah, 17 es verdad que tenía 17 bueno, por eso pero cuando estabas ahí yo iba a saber con vos entonces era un chaval y ahora era pero ya apuntabas unas maneras tremendas lo más importante es que sigo disfrutando como el primer día, Daniel te acuerdas que llegamos a jugar tú y yo llegamos a jugar yo tenía 40-41 y tú 17-18 pero disfrutamos mucho muy bien estupendo me alegro mucho de verte, Manol muchas gracias por todo hasta luego hasta luego Carlos y ahora vamos a entrevistar también a Carlos Baeza otra gran figura de la pala española ahora Carlos, Carlos Baeza sí hola Carlos bueno, yo a ti personalmente no te conozco pero a tu padre a tu tío porque tú eres de estirpe pelotari castellano-leonesa de Vallelado Segovia conozco a tu padre he jugado con él a tu tío una saga de palistas extraordinaria bueno, habéis disfrutado bastante la cancha yo creo tiene que ganar uno tiene que perder otro ¿verdad? pero lo habéis pasado muy bien ¿verdad? la verdad que el reconocimiento que nos han hecho ha estado muy bien encima estando lejos de tu tierra pues agradezco mucho la verdad habéis dado un gran espectáculo pero es un frontón difícil al final porque hay mucha cancha y hay muchos metros por detrás miras a todos lados y dices joder lo que pasa es que os han puesto hoy unos miuras porque Manol atrás es un baluarte espectacular y qué golpeo de pelota así es dificulta mucho la entrada del delantero ¿verdad? eso es creo que tú has sufrido también 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 lo he padecido sí carlos propios sí y si extiende mucho la pelota y ya sabes pero al final estás un poco bailando no sabes exactamente cómo ponerte además el golpeo del zurdo ¿verdad? siempre trae un algo especial eso es pero se te ha visto muy bien mantienes la gran forma del mundial has entrado con determinación a la pelota muy bien posicionado se te ha visto disfrutar y has disfrutado mucho sí, la verdad que sí me encontraba bien y la verdad mucha ilusión de jugar con todos y sobre todo con la viana de pareja tengo una muy buena relación sí, la viana aparte también es un valladar un baluarte es difícil que falle una también es un gran compañero supongo que del mundial también guardarás unas experiencias maravillosas ¿verdad? has disfrutado mucho eso es tanto en el plano deportivo como en el humano hemos hecho una piña muy importante y ha habido muy buen ambiente y creo que se ha notado en la cancha parece que son cosas externas que muchas veces la gente a lo mejor no lo ha vivido pero tener el apoyo de la gente de tus compañeros del seleccionador y demás y la mañana que hemos hecho ha sido pues muchísimas gracias sigue así sigue mejorando siempre y nada hay que seguir en este progreso de palista eso es muy bien enhorabuena Carlos hasta luego bueno y ya vamos a recuperar a José García y vamos a despedir ya la conexión ¿eh? vale recuperamos a nuestro contertulio de hoy a José García pues muchas gracias José García por haber estado hoy aquí y ya vamos y gracias a vosotros por invitaros por invitarme un saludo